bienvenido mi gente para 2d antes de comenzar el vídeo le invito a suscribirse a nuestro canal de youtube para que estén pendientes de todo tipo de contenido que se suba en otro canal hace varios minutos RochiRD subió un vídeo corto a su cuenta de instagram personal se llama Lil Rochi para los que no sabían la cuenta de Rochi personal se llama Lil Rochi y que vemos a Braulio lo que vemos a Braulio que no cojo un millón de views que esto que lo otro yo le pondré el vídeo aquí se analizan y me dice después que Rochi subió ese vídeo siete minutos después Braulio Fagón hizo un vídeo live en Instagram y dice lo siguiente le pondré también aquí el vídeo para que ustedes vean la respuesta de Braulio Fagón por la RochiRD ya ustedes saben Rochi últimamente se fue para allá Europa y sigue montándole pila aquí los muchachos del patio ya ustedes saben suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que estén pendientes de todo tipo de contenido que se suba en nuestro canal de TobariadoTV ayúdame ahí tiene como nueve días y no cogió un mejor millón de views cuando que va a llegar el millón de views el próximo mes que va a llegar el millón y no cogió un poco de contenido que va a llegar el millón de videos que va a llegar el millón de ¿Cómo va a la vida? Ok, está aquí. Déjame responder, oye, que lo que es. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tal, Alcá? ¿A ti, hijo? ¿A tu medio de la compañía? Dale, manito medio. Estamos al 100. ¡Hablamos ahora! Que no estamos a hablar mierda. Estamos en otra nota. Cierre la mierda en la puerta, manito.